Aquí les presento a uno de los maestros principales o uno de los maestros que se encuentran dentro del parque del pueblo impartiendo clases de fútbol, soccer y que pues nos explica como es el asunto y cual ha sido la trayectoria que han tenido o que es lo que han hecho, la experiencia que han tenido. Aquí se los dejo, ¡vámonos! Porque eso es, esto es El Bicho, ¡vámonos! Nos encontramos otra vez nuevamente en el parque del pueblo ahora llamado Deportivo Nezahualcóyotl, nos encontramos con el profesor que imparte las clases de fútbol, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, mi nombre es Luis Alberto Tutec, tengo la escuela de fútbol que se llama CFO Ricardo Osorio, tengo más de 35 años impartiendo esta clase. Hemos colocado jugadores en algunas escuelas de fútbol profesional, de fútbol mexicano y la labor es esa, ¿no? Apoyar a la gente también que no tiene las posibilidades de poder estar en una escuela donde los costos son muy altos. Entonces aquí se les enseña los principios básicos que es lo que es el fútbol, el soccer. Bueno maestro, y a todo esto, ¿desde qué edades puede venir un niño a entrenar con ustedes? A partir de los cuatro años, a los cuatro años es la edad en la cual deben iniciarse, yo siento que en cualquier deporte pueden ir fútbol desde los cuatro años, ¿por qué? Porque es la edad en la cual se les da un trabajo a los pequeños que es pura coordinación, ver su motricidad, puro trabajo de motricidad para que más adelante pasen a la siguiente etapa que es enseñarles los principios básicos del fútbol que es la conducción, golpeo y recepción del balón. Y en este caso, ¿hasta qué edad ha usted instruido a algún jugador de los que usted ha sacado adelante? Bueno, la edad de los chicos que tienen que irse a probar suerte, en este caso se les lleva a pruebas a los clubes profesionales. En este caso, puedo hablar de Ricardo Osorio, que es de aquí de, bueno, creció aquí en Mesa, pero como todos saben, él nació en Oaxaca. Él fue uno de mis alumnos que tuve desde los 12 años. A partir de ahí, tuvo la oportunidad de entrar, de pertenecer al Instituto Mexicano del Seguro Social, que está aquí por la avenida Carmelo Pérez, en la clínica 38. Ahí pertenecíamos anteriormente. De ahí, él se va a participar con nosotros a la primera Olimpiada Nacional, a los 15 años. De ahí, ya lo es visoriado por gente de fútbol profesional y lo invitan a que fuera a probarse. O sea que usted entrenó a uno de los mejores jugadores de fútbol que tenemos en este México. Así es. Ahorita ya está retirado el señor. Sí, fue seleccionado dos veces, seleccionado mexicano en el fútbol. Y jugó en Cruz Azul, de ahí se fue a la selección, de la selección a Europa a jugar. Bueno, y algo bien puntual. ¿Qué horario tiene para que los niños o la gente que quiera venir a entrenar con ustedes pueda hacerlo? Bueno, tengo el horario de 2.30 a 4 de la tarde, que se trabaja con los niños de 4 años a 10, en la cancha de fútbol rápido, que está ubicada en la avenida Partitlán, esquina con calle Río Blanco y Malinche. Y de 4 a 6 de la tarde entran los niños de 12 a 16 años a entrenar. ¿Y aquí en el Parque del Pueblo usted imparte clases? Sí, aquí en el Parque del Pueblo tengo un horario de los puros jueves hasta ahorita, de 6 de la tarde a 7. De 6 de la tarde a 7. ¿Qué necesita un jovencito, un niño, un joven mayor para entrar a entrenar con usted? Más que nada, que les guste el deporte, que les guste hacer ejercicio, que les guste el fútbol y que solo eso, que les guste el fútbol más que nada, para de ahí partir y enseñarles los principios básicos. ¿En este caso hay alguna documentación que deban traer para entrenar con ustedes? Sí, sí, se les pide un examen médico, un examen del chico, sus documentos que venían haciendo, el acta de nacimiento, el CUR, credencial escolar y fotografías para hacerles su registro. ¿Es importante que traigan el examen médico? Sí, así es, el certificado médico es importante porque de ahí nos basamos nosotros para detectar algún problema que puedan tener en su cuerpo los chicos. Ok, ¿en algún momento a usted le ha tocado tener algún alumno que no cuente con la salud suficiente como para jugar fútbol? Sí, 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 sí me ha tocado, incluso los papás se acercan conmigo y me traen, en este caso, como les digo, me mandan a hacer un examen médico y ahí nos informan que el niño tiene X problema. Entonces, de acuerdo al problema que él tenga, ya sea asmáticos que me han llegado, pues el trabajo que se les da es de bajo nivel, no se les exige como a los otros niños. ¿Este deporte le ayudaría a un niño con asma, como usted lo menciona? Sí, tiene tratamiento adecuado, sí, sí pueden hacer el deporte y jugar fútbol, pero todo a un cierto límite. Muy bien, mi queridísimo maestro, pues muchas gracias, venimos al Parque del Pueblo a hacerle la entrevista al maestro porque él imparte clases en este lugar y pues los invitamos a que vengan, vengan con el maestro. Luis Alberto Chu. Luis Alberto Chu y nos vamos, vamos a seguir viendo qué encontramos en el Parque del Pueblo, vámonos. Algunos centímetros más tarde. Pues nos encontramos nuevamente con otro maestro de fútbol que también imparte clases aquí en el Deportivo Nezahualcóyotl, antes llamado Parque del Pueblo. Pues buenas noches maestro, ¿cómo está? Buenas noches, bien, bien, gracias por la invitación. Pues dígame, ¿qué necesita un jovencito o de qué edades son los jovencitos que vienen a participar con usted aquí en las clases de fútbol? Sí, bien, ¿de qué edades? A partir de los 5 años hasta los 12. Nos enfocamos única y exclusivamente en infantiles. En infantiles, sí. ¿Qué necesitan los jóvenes para venir a tomar clases con ustedes? Primero ellos, el gusto por la actividad, por el fútbol, que no los traigan sus papás a fuerza. Sí, sí. Y lo segundo, que es igual de importante, el tiempo de los papás que le dedican a los chicos para que los traigan a entrenar. ¿Algunos documentos para que entren aquí con ustedes? Acta de nacimiento, CUR, certificado médico y credencial de la escuela. En todo caso, ¿por qué necesitan los documentos? Es para llevar un registro de los pequeños. El certificado médico para ver en qué estado de salud se encuentra el pequeño y no me lleguen con alguna sorpresa. O sea, que los papás corroboren. ¿Y le ha tocado algún alumno con sorpresas, como usted dice? No, hasta el día de hoy no. Con sorpresas, ninguno. Pero sí me ha tocado entrenar a algún chico que tiene asma. ¿La actividad del fútbol le beneficia al chico con asma? Sí, claro. Siempre y cuando se lleve un entrenamiento adecuado para él, sí le beneficia. El deporte en general le beneficia a todos los, digamos así, enfermos, lesiones. A veces cuando nos lesionamos pensamos que hay que dejar de hacer deporte y no. Lo que necesitamos es fortalecer el cuerpo y cómo lo fortalecemos por medio del deporte. ¿Y en qué horario tiene usted la participación de sus clases? De 6 a 7, jueves y viernes. Y lunes de 6 a 7 y media. ¿A quién el deportivo? Jueves y viernes y los lunes estamos en otro espacio. O sea, da clases en otra escuela. No es la misma escuela, pero en otro espacio. Ok, muy bien. Y bueno, pues por último, maestro, ¿por qué nos recomienda venir a jugar fútbol? Porque para usted es una buena actividad. Mira, ¿por qué para mí? Mi recomendación es personal por lo que yo he vivido y lo que me ha dado el fútbol. A mí en lo particular el fútbol me dio estudios, porque me dio una beca deportiva. Que de hecho como escuela infantil también tenemos becas deportivas. A mí me dio estudios, me dio salud, me dio educación también. Y eso es, aparte de que es el deporte más famoso del país, te saca de los vicios, te aleja de muchas situaciones de calle a las que estamos todos expuestos. Muy bien, maestro. Y tienen algún horario en específico para venir a entregar los documentos, para venir a verlo, para preguntar acerca de las actividades que usted realiza? Los mismos horarios de entrenamiento son los mismos horarios que recibimos a los pequeños con sus papeles o inscripción. Muy bien, maestro. Pues muchas gracias. Vamos a ver qué más nos encontramos. Pues vámonos. Eso fue el fútbol aquí en el Parque del Pueblo, antes llamado el Parque del Pueblo, ahora Deportivo en el Zahualcóyos. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Bye. Durante el recorrido que hicimos, pudimos observar que también se dan clases de básquetbol. Debido a que en el momento en el que estábamos grabando, los maestros que imparten las clases estaban en entrenamiento, no pudimos acercarnos a hacerles una entrevista. Por lo que les dejamos unas imágenes de cómo es que en ese lugar se dan clases de básquetbol. Así que, ¡vamos a verlas! ¡Vámonos! 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 Bueno, y por último, también pudimos observar que el uso de las canchas es libre, que no se tiene que pedir permiso para usarlas y que además, alrededor de las canchas de básquetbol, existen instrumentos para hacer ejercicio. Así que, también son libres, cualquier persona las puede ocupar. Y bueno, pues la entrada del parque al parque o al deportivo cuesta solamente un pesito, un pesito. Y pues esto fue lo que pudimos encontrar. Tan así son libres las canchas de usar, que pues nos pudimos echar una cascarita con las que ahí jugaban. Así que, pues esto es todo por este video. Nos vemos hasta la próxima y esto es, recuerden, esto es El Bicho. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!